El vino es un producto que se ha convertido en un emblema de Chile alrededor del mundo y Viña Undurraga es una de las productoras y destiladoras de vinos más antiguas de Chile. El viñedo Undurraga cuenta con mucho prestigio en el sector del enoturismo, por lo que ofrece a sus visitantes recorridos por sus plantaciones e instalaciones en las que da a conocer el proceso de producción del vino que lleva a miles de mesas del mundo. Con una cosecha totalmente manual para cuidar la uva y lograr buenos vinos, el viñedo Undurraga siembra las variedades de Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Chirat, Carmenere, Chardonnay, Pinot Noir, Cardinan, Tempranillo y Semillon. El tour ofrece un interesante paseo por los viñedos y las bodegas donde se produce y conserva el vino para finalizar con la cata o degustación. Chile se coloca como uno de los mejores países productores de vinos y sus viñedos más reconocidos se encuentran en la zona centro del país. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, enviada Notimex.